Vamos allá, vamos a probar este jueguecito indie que acabo de descubrir, es un RPG. Vale, un segundo, gráficos tal, ¿no? Es como que se vea demasiado bien, ¿verdad? Supongo que será así el juego. A ver, en el A, ¿qué hace? Vamos a ver. Se tira para atrás. En el B, da un puñetazo. En el X igual, da puñetazos en todos. Y aquí mueves o maquillas la cámara. Bueno, los gráficos son súper de plastilina. Vale. El control es raro de cojones, la verdad. A ver, aquí hay algo que brilla. Se coge, joder. A ver, con el ratón. Claro, con el puto ratón lo coge, tío. Es que esto... O sea, o se puede jugar por ratón o no se puede. O sea, por teclado o no se puede, quiero decir. Por teclado va bien, pero por esto no, tío. Tal vez también al botón que no era. Vamos a ver, vamos a seguir probando. Se coge en el botón direccional hacia arriba. Se cogen las cosas. Bastante curioso el tema, ¿no? Pero bueno, al menos se puede jugar por mando. Vale, si pincho aquí... Lo equipo, ¿no? Si pincho aquí, equipo esto. Y el escudo en el otro brazo. Vale. Perfecto. Entonces, aquí doy con el hacha. Aquí también. Aquí da como un golpe más fuerte. Bueno, vale. ¿Ok? No me sirve de nada eso. Vale. 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 Capítulo 1. Sinks. Ok. A ver el agua Se meterá La verdad es que gráficamente Pensaba que era mejor A ver, no ha ocupado mucho Entonces también normal Que los gráficos no pueden ser súper chetos A ver, a zoscarse con este Vale El bloqueo es el A Y aparte de bloquear también rueda 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 Ahora que no hay mucho más. Ahora que no hay mucho más. Porque por aquí no recoge nada. Lo del mando podía estar mejor hecho. No lo vamos a negar. Que podría estar mejor sincronizado. Esto me curará un poquito, ¿no? No te creas tú que me cura mucho, ¿eh? Bueno, a ver, un poco curó. Meterme en el agua debería de curarme ya. Porque con lo relajante que es el agua. Vale. Aquí tenemos cositas. Comida, básicamente. Vamos a ver con este. Voy a azoscarle a este. Voy a azoscarle a este. Hombre, a lo mejor sí que podría ir subiendo de nivel, ¿no? Es que no veo la barra tampoco. Take all. Take all. Aquí. Vete aquí, cabrón. Perro. Primer bicho que me suelta algo, creo. Vamos a ver. Aquí al fondo y no hay absolutamente nada, tío. Vamos a ver. Un poco de vida Telas de araña por aquí Por un tubo de más A ver si esto me cura un poco más Estoy tocado, tocado ¡Cae cabrona! A ver, no ha muerto ya Bueno, si ya ha muerto, ¿no? ¡No! ¡Si escapa, tío! Joder, muchacho Usas la poti porque vamos No ha muerto de milagro Y la manzana Toma, puta Muere ya Bueno, sí que se puede entrar aquí No, no, no ya, ya el tema es cuando subes de nivel de momento se me hace muy repetitivo es el problema que tiene el juego yo creo va para atrás no, coño joder, pero encima contra estas arañas todas que te matan por menos de un petillo vamos a ver pan pan esto aquí full iluminado vale, bueno entonces ahora tenemos pantalón que me da armadura pero bueno, voy un poco más pesado bueno, normal no sé para qué valía eso bueno, solo tengo esto que se supone que no subí ni de nivel yo maté un montón de bichos, tío no me jodas pero un montón, ¿eh? no me jodas ah no me jodas sin no me jodas es no me jodas no me jodas bueno, aquí Unas sombreras, vale. Bueno, la verdad es que el juego no se deja jugar mal. Recuerda muchísimo a RPGs antiguos. Lo que pasa es que es verdad que podían haberle puesto un pelín más de gráficos. Pero bueno, supongo que está hecho entre pocas personas. Espero que no suba nunca de nivel. Ya me está preocupando un poco, ¿eh? Un poquito, vamos. Un poquito, perro pesado. Un poquito, perro pesado. No cago en tal. Lo que pasa es que claro. Al no tener nunca habilidades. Joder. Por fin. No. Mierda, que me siguen dando. Hostia. No se para el juego, vale. No es el típico juego que se para. No, no, no. Pensé que sí, pero no, no. Se ve que no. Vale. Tres lobos son muchos, eh. Hostia, se tiran encima. Te joden vivo. Pero son cuatro. Porque eran cuatro lobos incluso. Pero al menos si subí de nivel. Vamos a ver. Constitución. Constitución. Le subo esto. Y le tomo otra manzanusca. Será por manzanas. El tema es que... Y esto, ¿cómo lo meto? Level 2. El tema es... No hay más cosas que mejorar. O no aprende habilidades tampoco, por lo que veo. Tiene otro salvado, vale. Muchos bichos voy a tener que matar, eh. Va a subir de nivel, madre mía. Pero muchos, muchos. No, el problema es que se me hace muy... Bastante aburrido, eh. O sea... Claro que podría jugar, pero... Se me está haciendo muy repetitivo el juego, tío. Eso no me gusta. Obvio que todavía no faltan las habilidades, pero... Me da a mí que... Que ya sé por dónde van los tiros. A ver, un segundo. Salimos aquí arriba. A ver, es que vale 12 pavos. Si no me convence, no me quedo con él, tío. Esto tiene que ser algo que... Que efectivamente me convenza. ¡Ay, la virgen! Pesaos, tío. Los lobos estos. A ver... ¿Dónde cojones salí? Salí aquí. La música se hace repetitiva a dar por culo, eh. Ya sé que el juego es medieval, todo eso, pero ya... Siempre la misma música te iba a aburrir. ¡Eh! ¡Ah! Otro problema es que... Mierda, no sé a qué le di. Que está en inglés, tío. Eso también me fastidia un poco. Por lo menos los textos... Siempre compensa que estén en español. ¡Gol! ¡Ah! Necesito la llave Bueno, cojones, bueno Nah, no es Desgraciadamente no es 100% Mi estilo, eh, el juego No puedo ir por ahí Ahora mismo Ya va, esto es mucho rollo, tío Porque no sé muy bien ni por dónde ir Presenta un mundo abierto Pero... Pero no sé muy bien por dónde ir, tío En este mundo abierto Se me hace mucho rollo Voy a dar una pequeña vuelta más Pero si no me convence Si sigo con la misma duda Lo venderé, o sea, lo devolveré Nada más que la lucha tampoco aporta nada Quiero decir, es un machacabotones Al final es el típico machacabotones, tío Hay tantos juegos de este tipo Tengo que volver a jugar a Wolfen, tío Es un estilo parecido Pero obviamente mucho mejor, ¿no? Aparte va a salir Lost Ark Prontito Bueno, a lo mejor cuando sube el vídeo ya salió, eh Seguramente ya salió, ¿no? Manzanuscas Claro, y la F esta, ¿pa qué hostia es? Estoy aquí arriba Nada, tío Si es que el mapa este ya lo vi, o sea No me deja ir para ningún lado, joder Es una cosa bastante rara, ¿no? Por aquí no se puede ir, fijo O no tendrá salida, o algo habrá Brille eso dorado por ahí Ah, es que tendré que volver a entrar ahí, ¿no? Rápido golpeo ahora, ¿verdad? No rápido, rapidísimo, tío Efectivamente yo voy a volver a entrar ahí Porque O sea, es que parece que en la cueva es donde hay que hacer algo Iré por alguna zona en la que En la que no fui A ver Entonces vamos Para el lado de abajo Bueno, porque he visto que por aquí no hay nada Pero el juego para ser hecho Yo creo que es hecho por muy pocas personas, tío En ese aspecto, pues mola, pero Creo que Es que tampoco sé muy bien Lo largo que es, ¿sabes? No sé lo que dura este juego Pero hasta que no tenga habilidades tampoco puedo hablar mucho Porque me gustaría saber Qué hace Qué hago con las habilidades y tal Pero es que no No se desbloquean todavía A ver, estos son teleports Si a mí me meto ahí me puedo teleportar Eso me gusta A ver, aquí no hay nada En el agua No creo que haya nada Voy a mirar, pero Nada, es que ya me metí aquí Vale, por ahí abajo No O sea, en teoría es por aquí Por aquí se puede pasar Con lo que llevo equipado, no Pero tengo un pico Bueno, tengo una pala también A ver No O sea, que me estás contando que Por aquí hay una pared y no la puedo romper Porque está clarísimo que hay una pared Con el ratón Tutorial Ah, tío También podría ser que se pudiese subir por aquí No parece tan difícil de alcanzar Espero que aquí No rompa esto De ninguna de las maneras Pues es un poco putada, ¿no? No lo sé, tío Teleport Nexus only O sea, que no En realidad No puedo teleportar ahí Vamos, tiro para abajo, tío A ver qué O sea, qué había Por dónde salía Que no me acuerdo Es el problema de los juegos Indies Ahora me queda ahí En la pantalla El de Love New Valley, tío Bloqueado Es el problema Tienen muchos bugs Muchos fallos Y este no iba a ser menos Supongo Nada por aquí Nada por allí Ni idea, tío Ni idea de por dónde hay que ir No, no, no No hay que ir Esta arma me parece que pega más, ¿verdad? Tengo que decirlo, apostaría que sí. A que pega más. Nada, pues, es que lo voy a dejar, ¿eh? No voy a devolverlo, tío. Porque son 10 pavos, tío. Con 10 pavos voy a comprar o esperar a algún otro juego mejor. Pero es que esto no tiene más para dónde ir, tío. Esperaba algo más, ¿eh? No voy a mentir. Cuando lo vi en vídeos, jugando... Pues parecía mejor de lo que una vez que lo juegas es. Obviamente. Si no, no lo compraba. Parecía mucho mejor, ¿eh? Para correr hay que mantener pulsado el botón este. Del click diagonal, lo cual es una puta mierda. Lo que no entiende es por qué no sale bien marcado, tío. En el mapa, ¿por dónde tengo que ir? Ya sé que en el minimapa sale algo. Lo que pasa es que no lo veo bien. Por culpa de la cámara, ya va a empezar. ¡Ah! ¡Qué puta mierda, tú! Esto en qué resolución está, también te digo, ¿eh? No está pillando la... Otro problema. No está pillando la resolución, de verdad. Del ordenador. Ni de coña, ¿eh? Ahí pones que tiene un resolution, ta, ta, ta... Pero, ¿qué va? Ah, ese es otro problema que tengo con este juego. Ah, me rindo, tío. Me rindo. Lo voy a dejar aquí. No me convence. Es el típico juego que en dos horas estás cansado, tío. O sea, es así. En dos horas voy a estar muy cansado, tío. Y no sé cómo tardan tanto en ponerte las habilidades. A nivel dos al menos ponme una ya, joder. A no ser que yo esté cometiendo un error y no la tenga activada por algún motivo. Que desconozco, ¿no? Algún motivo que desconozco que... Que ni idea, tío. No se me teletransporta a ninguna. No te teletransportes. Lo dejo por aquí, tío. Además ya me empiezan a aparecer números en la... O sea, letras en la pantalla. Ahora ya no me aparece una sola. Ahora ya me aparecen dos. Y no sé cómo quitar eso. Tiene muchos fallos, tío. No lo puedo recomendar. Definitivamente no lo puedo recomendar a nadie. Por lo que vale, no lo puedo recomendar, tío. Por lo que vale, tendría que estar gratis de momento. Y el equipo pidiendo donaciones, ¿no? Y si le donan y va mejorando el juego poco a poco. Pues bueno, en un momento puntual lo podrían poner de pago. Pero yo ahora mismo, tal como está. Y con los fallos que se ven, no puede estar. O sea, yo lo siento. Pero es que no puede estar esto de pago a 12 pavos, tío. 13 casi. No porque... ¿Qué aportas, tío? Es que no... Tiene muchísimos errores, joder. Es lo que hay. O sea, de momento no está para estar a la venta. O sea, ya sé que está en early assets. En acceso anticipado y todo eso. Pero, coño. Por muy acceso anticipado que sea, no puede tener tantos errores. Que mira, ¿cómo quito eso de la pantalla? Bueno. Bueno. Lo dejamos por aquí. Lo dejamos por aquí porque lo voy a devolver. No me cumplen las... No me cumplen las especificaciones que pido, tío. Que no son tantas tampoco, eh. O sea, no soy tan exigente tampoco, pero... Pero bueno, ya se ve. Además el gameplay se me hace muy repetitivo. Si pudiera probar alguna habilidad, pero tampoco me... Tengo que estar aquí una hora y pico para que me suba una habilidad. ¿O qué? Para que suma un nivel solo. Nah. Lo dejo por aquí.